huawei mate 50 cámara con nueva tecnología a medida que se acerca cada vez más el próximo lanzamiento de nuevos productos de huawei cada vez hay más filtraciones oficiales de huawei además de su chen dong acaba de revelar a todos que el mate 50 puede lograr funciones de comunicación satelital con tecnología de desarrollo propio los invito a ver cuáles son estas nuevas características y tecnologías que tendrá el nuevo huawei mate 50 la excelente experiencia de la cámara siempre ha sido una característica importante de la serie mate y el huawei mate 50 lanzado este mes no es una excepción ya el 31 de agosto huawei anunció oficialmente que la serie mate 50 estará equipada con tecnología de apertura variable tecnología propia de huawei según la noticia la serie huawei mate 50 utilizará una cámara principal de 50 megapíxeles y un lente de apertura variable a partir del vídeo previo lanzado por huawei y las patentes expuestas anteriormente no es difícil ver que la cámara principal de la serie huawei mate 50 estará equipada con seis hojas de apertura su lente tiene un rango de ajuste f1.4 a f4 que puede realizar la conmutación de varios ajustes en cuanto al cambio de marchas múltiples como el nokia n8 o sólo admite el ajuste de engranajes f1.4 y f4 como sony actualmente se desconoce sin embargo a juzgar por los datos existentes el valor de apertura f1.4 de la serie mate 50 es básicamente el más grande entre los teléfonos inteligentes de los últimos años que hace exactamente la apertura variable en pocas palabras la apertura variable en la lente de la cámara es que se ajuste para controlar la luz que ingresa a la cámara lo que brinda un control más preciso sobre la profundidad de campo y la exposición en una foto en términos generales cuanto mayor sea la apertura más borroso será el fondo de la foto y viceversa después de que la serie mate 50 esté equipada con un lente de apertura variable puede mejorar en gran medida el rendimiento del teléfono móvil en entornos con poca luz además después de que huawei terminara su cooperación con leica también lanzó un nuevo logotipo de imagen ex make la serie huawei mate 50 también será el primer dispositivo insignia equipado con la nueva tecnología de imagen el vídeo enviado con el texto muestra que el huawei mate 50 además de la apertura variable también será la primera vez en el dispositivo en llevar tecnología de imagen ex make la llamada tecnología de imagen de desarrollo propio que tiene huawei ahora en lugar de leica la apertura variable como su nombre lo indica es el tamaño de la apertura que se puede ajustar para admitir al menos dos rangos de cambio de apertura para adaptarse mejor al uso de escenarios como escenas oscuras que abren una gran apertura y luego reducen la apertura según el brillo de luz esta no es una tecnología nueva esto ya se utilizó por primera vez en 2009 en el nokia en 86 con una apertura f 2.4 3.2 y 4.8 3 aperturas variables más tarde en la era de los teléfonos inteligentes samsung en el w 2018 hizo apertura f 1.5 y 2.4 con dos aperturas variables y la serie samsung s 9 s 10 continuó haciendo ahora algunos teléfonos sony también lo siguen usando por el tamaño del sensor del teléfono celular anterior es muy pequeño y la cantidad de luz es la principal limitación a menos que la apertura f punto 1.5 o más grande las escenas de luz en el día no sean fáciles de sobre exponer más tarde el sensor de fondo grande comenzó a popularizar y la apertura variable se abandonó gradualmente veamos ahora qué trucos puede hacer huawei con este nuevo mecanismo según varios informes la cámara del huawei mate 50 pro utilizará la nueva tecnología de apertura variable y la apertura de la lente se puede ajustar entre f 1.4 y f 4 además las especificaciones del huawei mate 50 pro incluyen una cámara principal de 50 megapíxeles y mx 766 de 1 a 1.5 pulgadas más ultra gran angular de 13 megapíxeles y mx 688 más un lente de color primario en blanco y negro de 40 megapíxeles y mx 600 más periscopio de 64 megapíxeles o de 64 b 3.5 x richard yu el ceo de huawei anunció que la nueva marca de imagen de huawei x make debutará en la serie mate 50 y calificó a x make como la obra maestra de la fotografía computacional de huawei x make es una nueva marca lanzada por huawei al condensar y resumir su acumulación práctica y creación pasada en el campo de la imagen y la marca es exclusiva de huawei móvil y mate huawei promete que la próxima generación de teléfonos móviles también traerá un gran avance en el campo de la imagen yu también dijo que harmony o s3 presentará algunas funciones nuevas en la serie huawei mate 50 y según noticias anteriores las nuevas funciones incluyen un modo de emergencia que le permite escanear y hacer llamadas cuando el teléfono está completamente sin batería pero parece durar sólo unas pocas horas al mismo tiempo con esta tecnología la duración diaria de la batería del teléfono también ha mejorado finalmente yu chen dong reveló que la serie huawei mate 50 tendrá tecnología de disparo hacia el cielo en la comunicación y según los rumores la serie huawei mate 50 admitirá la comunicación satelital brindando servicios de sms de emergencia sean bienvenidos a dejar su comentario compartan y dejen un me gusta esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto